La farmacéutica AstraZeneca, que desarrolla la vacuna contra la COVID-19 junto a la Universidad de Oxford, ha advertido a la Unión Europea que no podrá entregar las dosis previstas para el primer trimestre de año. La comisaria europea de salud, la chipriota Estela Kiriakides, ha explicado que la británica ha anunciado este viernes a los 27 de un retraso en la entrega respecto a lo previsto para el primer trimestre de este año. En este sentido, ha indicado su profundo descontento con el retraso y ha insistido en la necesidad de un calendario de entrega preciso. La Unión Europea cuenta ya con dos vacunas en el mercado, pero cuenta con una cartera mayor pendiente de análisis y aprobación. La de BioNTech y Pfizer fue la primera en ser aprobada el pasado diciembre, aunque ha preocupado al bloque al anunciar un retraso de semanas en el reparto de las dosis comprometidas para el primer trimestre. También se distribuye ya la de Moderna aprobada a primeros de año y se espera que la Agencia Europea del Medicamento dé también luz verde a la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford antes de que acabe el mes.